Minute History FUX La estatura de Napoleón Común es el mito que habla de mi baja estatura Que era un chaparrito megalomaniaco que quería conquistar el mundo Y aunque esto último es cierto, lo de mi estatura Es una mentira Mentira, 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 mentira Mi estatura era de 1.68 metros Ligeramente mayor al promedio de un francés de la época Y apuesto a que mucho más alto que la mayoría de ustedes Entonces, ¿por qué el mito del pequeño Napoleón? Esto se dio por varias razones Uno, la confusión que surgió al pasar la medida de la pulgada francesa a la pulgada inglesa Esos ingleses son unos inútiles ¡Oye! Dos, porque solía acompañarme siempre de mi guardia imperial Quienes requerían medir más de 1.80 Por lo que me veía pequeño en comparación con ellos ¡Mondieu! Y tres, la propaganda que realizaron todos mis enemigos Retrotándome como un chaparro para menoscabar mi figura Ese Napoleón conquistador es un pequeño e insuficiente hombre de manos blandas Parecido a un niño y además es tonto y bravucón ¡Qué mal te ves escribiendo eso, Tolstoy! ¿Qué quieres? ¡Soy un ruso! ¡Y le odiamos a los franceses invasores como tú! Así que ahora saben la verdad sobre mi estatura Napoleón no era un chaparro Conquistador que quería dominar el mundo ¡Eso siempre!